¡Suscríbete! ¿Cómo, de dónde viene el Tejuino? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes haciéndolo? Bueno, son muchas preguntas, pero veme contestando. No, pues yo me llamo César y el Tejuino, ¿de dónde viene? Pues que yo sé que viene de Sonora. Lo usaban los indígenas para emborracharse, pero ya lo fermentaban de más. Aquí ya se hace un poco más comercial. ¿Lo fermentaban de más tipo el pulque o qué onda? Sí, allá duraba semanas, meses. Aquí nomás dura como una semana en fermentar. Oye, ¿y aquí tú lo haces? ¿Cuál es el proceso? Platícame un poquito. Pues aquí lo hace mi mamá, que es la hija de los señores que están ahí. Ah, muy bien. O sea, que es de dinastía el negocio. Ellos empezaron hace 40 años aquí en un carrito que estaba de aquel lado. Y pues ya ahora nos lo dejaron a nosotros. Ahora sí que ya es negocio típico, tapatío, definitivamente hay que venir a probar este Tejuino. Bueno, oye, ¿qué te parece si le muestras a la gente cómo se hace un Tejuino? Un buen Tejuino. Así de esos de que se les agua la boca. ¿Dónde están? ¿Tres limones a medio litro? Bueno, porque están chiquitos. Tres limones porque están chiquitos. Si fueran más grandes, pueden ser uno o dos. Pueden ser dos. Dos es lo normal, pero pues como están chiquitos, pues son tres. Eso, a ver, entonces el limón, la salecita, luego nos vamos directo con el Tejuino. El Tejuino con hielo. O igual si lo quieren sin hielo, hay gente que lo pide sin hielo. Puede ser con hielo o sin hielo. Lo que sí lleva, y tengo entendido, es nieve de limón, ¿verdad? La nieve es muy de aquí, en otras partes de la República, donde se llega a tomar, no le pone nieve, y la nieve es más de aquí de Guadalajara. La nieve de limón es típica también de aquí de Guadalajara. A ver, vamos a, muchas gracias, vamos a darle el visto. Bueno, este Tejuino definitivamente se ve. No, 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 para este calor. Uy, señores, no, 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 un sabor refrescante, muy, muy peculiar. Es una bebida típica de Jalisco, que bueno, ya lo escuchó usted, viene de Sonora, ¿verdad? Además, un consejo, siempre revuélvalo bien desde abajo, porque por lo regular la gente que lo toma por primera vez, lo toma y le sabe muy salado, porque la sal es de grano, pero se revuelve bien y la sal se disuelve. Ah, ok, la sal se va desbaratando, eso es un buen tip. Cuando venga a probar un Tejuino, revuélvale bien, bátele bien, para que la sal le dé el sabor peculiar junto con el limoncito y la nieve de limón, definitivamente le va a saber riquísimo. Bueno, pues yo te agradezco mucho, no sé si quieras mandar algún saludo. No, pues a mi familia, a mi novia. Eso, ¿cómo se llama tu novia? A Aidee, y a mi hija Zoe. Eso, pues ahí está, el saludo para Aidee, de tu enamorado, el experto en Tejuinos. Bueno, pues yo te agradezco mucho que tengas éxito en tu negocio, ya lo sabe, venga a probar estas delicias a nuestro estado. Yo soy Eduardo Sandoval y continuamos en A Gusto con A Gusto. Ahí está, ahí está, gracias a Lalo Sandoval, el Tejuino, qué delicia, una bebida muy de Jalisco, que de repente dicen que aquí en Jalisco tenemos cosas muy exóticas como este Tejuino, que la torta que la bañan, dice, la torta que bañan ustedes, cómo se la comen así. Pues, delicioso, tenemos muchas cosas aquí en Guadalajara. Los invito a que se pongan en contacto, 3770-0080, nuestra línea telefónica, 01800-888-1888, nuestra línea telefónica de larga distancia. Saludos a la República donde llega la señal de 8TV. Y ya están hablando para participar por los boletos que tenemos para los guapayazos. Tengo tres pases dobles para que vayan a verlos este próximo fin de semana, este domingo, que van a tener ahí su show, su espectáculo. Y también les tengo boletos para que el día de jueves se vayan a verme a Salón Veracruz, tataratatata, y el día de hoy vámonos al teatro también. Y la invitación que les tengo, ¿para qué? Para el aniversario, porque vamos a tener un pequeño cóctel y yo quiero que usted me acompañe tan sencillo como decirnos algo de lo que se acuerde del programa de Augusto con Augusto a lo largo de este año. Ahora sí, ya llegamos con Rubén. Rubén, ¿cómo estás, amigo? Se nos terminó el tiempo, gracias por venir. Nos vemos mañana. Pide una media hora para ti solo después, en la tarde. Corre a Judit, corre a todos y pide tu hora también, por favor. Sí, quieres, como tú quieto. Otra hora, otra hora para tener unos 10 minutos. Mejor ya, Casey, vamos a platicar de qué, de lo que nos trujete, o sea, de México que el día de hoy juega y lo que se está viviendo el día de hoy en Brasil. Exactamente, primero que nada vamos a entrar en materia de Brasil con el día 5, el resumen del día 5 de actividades. Y es que el día de ayer se llevaron tres partidos a cabo, el de Portugal contra Alemania. La sorpresa, Cristiano Ronaldo no pudo hacer absolutamente nada. 4 a 0 venció la selección de Alemania al combinado lusitano, comandado, convencionado por Cristiano Ronaldo, que desapareció del terreno del juego, incluso estuvo a punto del llanto previo a terminar el partido. Muy mal, una decepción totalmente. Que decepcionó, ¿verdad? El conjunto de Cristiano Ronaldo exactamente no apareció. Por ahí se tiró un lujito cuando llevan perdiendo 4 a 0. Totalmente inexplicable la actitud de Cristiano Ronaldo. 4 por 0, decepción total. Y nos vamos ahora también con el peor partido. ¿Para qué queremos a Ronaldo si te tenemos a ti, Rubén? Exactamente, no entiendo, no entiendo. Él estaba bien peinado. Nada más. Él ya cuida su imagen de otra manera. Exactamente. Como cobra muchísima lana por un comercial o algo, pero bueno. A ver, córrele, Rubén, porque Pancho no se gana. Sí, Pancho está aquí impaciente. Después, el segundo, el peor partido, el segundo del día de ayer, fue Irán contra Nigeria. 0 por 0. Malísimo. Malísimo, aburridísimo. No todo podía ser miel sobre hojuelas. El Mundial había tenido muy buen nivel. Este fue el peor. Y posteriormente ya, a las 5 de la tarde, arrancó Estados Unidos contra Ghana. Ah, estuvo más o menos bueno. Mejor, mejoró bastante. 2 a 1 ganó la selección de Estados Unidos con gol de último minuto. Hay que mencionar a Estados Unidos. Golazo. De cabeza, muy bueno. Sí. Sí lo viste, ¿no? Fabuloso. A los 30 segundos, Estados Unidos se abrió el marcador. Después le empataron. Y 4 minutos antes de terminar, logró la ventaja definitiva. Estados Unidos ganó 2 a 1. Pues resaltó un poquito el orgullo de la confederación donde juega México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica. Esto fue, es el resumen del quinto día de actividades, el día de ayer. Pero, ¿qué te parece? Hoy hablamos de lo que viene, ¿no? A las 2 de la tarde, México contra Brasil en el estadio Castelao de Fortaleza. Ahí se enfrenta el conjunto mexicano a su historia. Hoy es un día de esos históricos para el fútbol mexicano. En caso de ganar, se conseguiría una victoria histórica. Tú ya te sabes la gusturía del programa del día de hoy. ¿Cuántas veces le ha ganado México a Brasil a lo largo de tantos años? Desde 1950. No digas la respuesta. ¿Pero te la sabes? ¿Qué? No, la verdad no. No creo que se la sé más. No me la sé. Yo tengo 10 años aquí trabajando apenas. Bueno, ahorita te la voy a decir yo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si México gana este partido de Brasil? Estará en la siguiente ronda automáticamente. ¿Y si pierde? Pues tendrá la oportunidad contra Croacia en una semana, el 23 de junio, de clasificar también a los octavos de final. El partido de hoy es más por la historia que le presenta. No es así como... Es muy válido, obviamente, es importantísimo ganar otro partido. Es muy probable que México pierda, como también es muy probable que gane. Pero recuerde, pues es una cita histórica. México puede escribir una de esas páginas doradas en la historia del fútbol mundial, en la historia de sus participaciones en la Copa del Mundo. A las 2 de la tarde, México contra Brasil, Brasil contra México. No se lo pierda porque la verdad es algo inolvidable. A partir de la 1 de la tarde, ¿no? Exactamente. Oye, Rubén, mañana aquí te vamos a tener para hablar acerca del partido, de cómo ganamos contra Brasil. Exactamente, esperemos. Les pusimos y todo el rollo, ¿no? ¿Te parece? Exactamente. Y antes de eso, antes de que se me olvide, me lo repitieron 20 veces antes de que entrara al aire. ¿Qué? Por cortesía de Magui Hernández, próximamente empezaremos a dar tips para las mujeres, para que entiendan un poquito más acerca de las cuestiones técnicas del fútbol, no tanto de jugadores ni de resultados. ¡Aplauso para Rubén, que pierde toda mi familia! ¡Vámonos! Muchas gracias, Rubén. ¡Qué verdad! Oye, mañana nos vemos aquí en Punto de las 9 de la mañana. Aquí nos vemos. Porque tenemos mucho más para que usted aprenda esos tips que les va a dar Rubén para aprender de lo técnico. Oye, pues ahora sí ha continuado el momento de irnos hasta aquí con Aurelio Lozano, que nos tiene estos consejos de clase y estilo. Vámonos contigo, Aurelio. Muchas gracias, muchas gracias. Y qué bueno que siguen aquí en su programa favorito. Llegamos a la sección de maquillaje y personalidad presentada a ustedes por la Escuela de Maquillistas y Asesores de Imagen, Clase y Estilo. El día de hoy invité a Olga, una alumna muy querida de clase y estilo, para presentar esta sección de maquillaje. Y nos han pedido muchísimo a través de Facebook, que por cierto es Escuela, Clase y Estilo. Si nos quieren agregar y si por cierto le ponen me gusta, les estaré mandando información de tendencias de moda en maquillaje, siempre frases de autoestima para empezar muy bien cada día, continuar mejor el día y en la tarde estar mucho mejor. Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Y pues bueno, nos piden, como les digo, cómo realizar un transfondeado, ya cuando ustedes están arregladas, muy lindas, como este sombreado en tonos cálidos que trae Olga. Y hoy voy a hacer ese transfondeado utilizando la sombra número 69 de la línea Clase y Estilo Makeup, en donde vamos a poner en la parte inferior de este delineado, exactamente la misma sombra que trae Olga en la parte superior de su ojo, con un pincel muy delgadito, con un pincel pequeño. Aquí estoy repitiendo parte de las sombras que trae ella en la parte superior de su párpado y esto se llama transfondear. Esto se realiza para que no traigan el ojo necesariamente delineado solamente en color gris, en color negro, en color café. Y ahorita la tendencia marca muchísimo el transfondear. Y es muy sencillo, consiste en repetir algunos de los colores que traen ustedes, insisto, en el área de párpado fijo o párpado móvil. En segundo lugar voy a poner la sombra número 79 de Clase Estilo Makeup, que por cierto te invito a si tú quieres ser distribuidor o distribuidora en tu ciudad de la línea Clase Estilo Makeup, lo puedes hacer a través de los teléfonos que están en pantalla. Por supuesto podemos estar en contacto si quieres ser distribuidor de la mejor línea de maquillaje, maquillaje profesional. Por ejemplo, este maquillaje que trae en este momento Olga, si ella, ella de hoy a mañana no se desmaquillara, continuaría exactamente igual. Voy a regalar en este momento tres medias becas a todas aquellas personas interesadas en convertirse en maquillistas profesionales. Vamos a iniciar grupos los miércoles por la mañana y por la tarde, al igual que los días sábados de maquillaje profesional. Ya los lunes va a empezar la carrera de asesor de imagen. Amiga, amigo, sé dueña de tu tiempo, sé dueño de tu espacio, de tu agenda, de tu dinero. El tiempo vale oro. Qué padre que trabajes, pero que esos ingresos, ese crecimiento, ese trascender, sea para ti, sea para su vida. Y esto solo lo puede lograr en clase y estilo, con las carreras profesionales de peinado, maquillaje y asesor de imagen. Estamos regalando estas medias becas, por supuesto. Y además, a quien se inscriba, le voy a regalar una de las sombras con las cuales estoy trascondeando aquí a Olga. Vean qué padre se ve. Aquí vamos a utilizar otro pincel delgado. Aquí estoy utilizando otro pincel para no mezclar colores. Y le vamos dando este trascondeado a nuestra modelo. Insisto, para que no se vea el delineado completamente negro. Después podemos dar un toque de luz con la sombra número 23. Que te la voy a regalar si te vas a inscribir a clase y estilo. También en los cursos de personalidad con automaquillaje, autopeinado y etiqueta que tenemos para ti. Que duran 10 semanas. Estos serán jueves o sábados, matutinos o vespertinos. Este brillito lo vamos a poner única y exclusivamente en el área de lagrimales. En esta temporada se ve fabuloso. Te dará muchísima luz. Y es un toquecito muy sencillo. Y si te fijas, es muy fácil maquillar. Clase y estilo te ofrece estas medias becas en este momento. Además, gratis a quien se inscriba cualquiera de los 150 colores de sombras que tenemos para ti en clase y estilo. En Avenida Guadalupe 690 en la Colonia Chapalita. No tenemos sucursales, lo que sí, impartimos cursos en empresas. Y también vamos a cualquier parte donde se ve la señal de este canal. Las medias becas en este momento, los teléfonos que están en pantalla. Y para dar un toque de luz, por supuesto, en esta temporada. Un poquito de sombra 23, que es un acarado muy suave. Y aquí, arribita del pómulo, le doy todavía más vida, más juventud y más lozanía a nuestra modelo Olga, alumna de clase y estilo, que por cierto es buenísima maquillista. Las medias becas 3122-7007. Sigan en su programa favorito, aquí en 8TV. ¡Gracias!